¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial ridículo final de Raquel Bollo. Atentos, si ayer nos reíamos un poco, por no decir bastante, con el tema de Belén Esteban, que se estaba quejando de que tenía que dejar su negocio de velas online, ya sabéis, unas velas chinas que vendía decorativas para las casas a precios desorbitados y que, sinceramente, eran las mismas velas que podrías encontrar en cualquier tienda de barrio, pues hoy tenemos que hablar de algo similar y peor, diría, de Raquel Bollo. Y es que llevamos unos días de mucha comedia, en el fondo, ¿eh? Ya comentamos aquí que Raquel Bollo tenía una tienda de ropa, que vendía por internet las prendas, porque en la tienda física la cosa no iba bien, que volvió a Salme para intentar levantar todo eso y que la fama volviera a permitirle mejores ventas, pero al final tuvo que dejar Telecinco porque la estaban tratando bastante mal y quería, dice, proteger a los suyos, ¿no? Yo creo que lo que hizo fue juntarse con ese novio que tiene ahora, abrir una tienda de joyas y ver si por ahí sí conseguía más ingresos, ¿no? Sobre todo porque esas joyas las vende también en las redes. ¿Qué ocurre? Que todo se ha ido también al traste, no está vendiendo un carajo en estos tiempos de crisis y para colmo, he ahí el ridículo, la han llamado gorda. Han dicho que ha engordado mucho, ¿qué le habrá pasado en estas semanas? Yo creo que le ha pasado como a todos, que no hemos podido salir de casa y ella ha comido un poco de más, ¿no? Pero la cosa está en que... es que me río, porque... ¿Qué le habrá pasado en estas semanas? Yo creo que le ha pasado como a todos, que no hemos podido salir de casa y ella ha comido un poco de más, ¿no? Pero la cosa está en que... es que me río, porque... La cosa está en que la usuaria, como os digo, dice, ha engordado un montón y ella le contesta, eso es en las fotos, pero en realidad no. O sea, ya, ya no sabe uno qué decir, ¿no? O sea, yo entendería que hubiese borrado el comentario o tal, pero es que encima la señora le vuelve a contestar y pone, no tienes otro comentario en la foto, como diciendo, qué sola estás en la vida y qué pena das. Y es que Raquel Boyo, ya sabéis, que vende hasta los carritos de su nieto. Quiero decir, hasta eso es publicidad en sus redes sociales. Todo es dinero para ella. Y ser una influencer en los tiempos que estamos viviendo en España es ahora mismo un momento complicado porque no da nada de dinero y los anunciantes, igual que hablábamos en el tema de la publicidad en Telecinco, en las redes sociales está en crisis total. ¿Vosotros qué pensáis de Raquel Boyo? ¿Tenía que reconvertirse y volver a Telecinco para volver a ganar dinero? ¿O hace bien intentar otro tipo de ingresos, aunque sean de esta forma tan extraña? Nos vemos en un próximo videolog, suscribirse para más noticias y chao, chao. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!